Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a ver cuáles son las ramas de la economía. Al igual que otras disciplinas como matemáticas pueden tener ramas como geometría, estadística, probabilidad y lengua tiene pues diferentes ramas como sintaxis y gramática, vamos a ver que la economía se diferencia principalmente entre economía positiva y economía normativa. Vamos a ver cuáles son las diferencias. La economía positiva trata de describir los fenómenos económicos tal y como se presentan y no hace valoraciones al respecto. Por ejemplo, la economía positiva lo que va a decir es qué ocurre si suben los impuestos o si bajan, pero no va a entrar a juzgar si subir o bajar los impuestos es bueno o malo. Por eso decimos que la economía positiva es principalmente descriptiva, se encarga de describir lo que es o lo que puede ser. La economía normativa, por otra parte, valora las diferentes situaciones y hace recomendaciones de lo que considera que es mejor para el mundo real. Por ejemplo, podría valorar si subir impuestos o bajar impuestos es lo mejor. Hay gente, por ejemplo, que considera que lo mejor es subir impuestos, es decir, que a todos nos deben quitar una parte de nuestra nómina y con ese dinero el Estado debería intentar repartirlo de la mejor manera posible, por ejemplo, garantizar educación y sanidad para todo el mundo. Otros, sin embargo, consideran que es mejor bajar impuestos porque creen que lo mejor es que cada uno tenga el dinero en su propio bolsillo y decidir qué es lo que va a hacer luego con él. Bueno, como vemos, la economía normativa lo que se basa es en opiniones o juicios de valor. Unos, por tanto, recomiendan que lo mejor es que subamos los impuestos para que así el Estado pueda garantizar una serie de bienes y de recursos a todo el mundo, mientras que otros consideran que lo mejor es bajarlos. Por lo tanto, decimos que la economía normativa es principalmente prescriptiva porque se basa en recomendaciones a través de opiniones personales. Para ti como alumno es imprescindible que diferencies entre lo que serían las afirmaciones positivas de las normativas. Mira, yo recuerdo el primer año que fui profesor, que estaba en Huelva, y el primer día que iba al instituto, un olor horrible, yo, madre mía, qué olor, un horror en la ciudad, fatal. Y cuando iba al instituto, le digo a mis compañeros, pero bueno, ¿qué es este olor? ¿Cómo puedo oler tan mal? Y entonces mi compañera Pilar me dijo, pues mira, esto es una serie de humos que sueltan las fábricas por la noche y son malísimos para la salud, contaminan un montón y pueden tener efectos muy perjudiciales para la salud. Pero claro, si se cierran las fábricas, se perderían miles de puestos de trabajo. De ahí estaba mi compañero Jesús y dijo, eso da igual, se deberían cerrar las fábricas igualmente, porque la salud es mucho más importante que los puestos de trabajo. Vamos a repasar detenidamente la conversación, porque vamos a ver que hay una afirmación positiva y otra normativa. Pilar, en verdad, lo que ha dicho ha sido una afirmación positiva. Decimos entonces que se comporta como un científico, porque se ha limitado a describir la realidad. Primero, las fábricas son muy contaminantes y generan efectos perjudiciales para la salud. Y segundo, si se cierran las fábricas, se perderían miles de puestos de trabajo. Sin embargo, Jesús ha hecho una afirmación normativa, ha dado una opinión, ha dicho, esto da igual, es mucho más importante la salud que los puestos de trabajo de las personas. Es, por lo tanto, un juicio de valor. La clave para diferenciar entre las afirmaciones positivas y las normativas es que las positivas son fácilmente comprobables en la realidad. Pilar ha dicho que las fábricas son malas para la salud. Bueno, podríamos ir y comprobar si en Huelva, por ejemplo, hay más enfermedades de pulmón que lo que ocurren en otras ciudades. Y comprobaríamos que sí, que este índice en Huelva es increíblemente alto. Y también veremos que siempre que se cierra una fábrica muy importante, pues ya sea de coches, de cerámica o de cualquier otro producto, se pierden muchos puestos de trabajo en la ciudad. Sin embargo, la afirmación de Jesús es principalmente normativa. Nosotros no podemos demostrar de ninguna de las maneras que la salud es más importante que los puestos de trabajo. Cuando esto ocurre, entramos en el terreno de la política económica, es decir, aquellas medidas que tienen que tomar los políticos con los que van a dar de mejorar la calidad de vida de una ciudad como Huelva. Pero obviamente se basan en juicios de valor y esto suele ser muchas veces motivo de conflicto de los economistas. Mucha gente considera que lo mejor para una ciudad, para aumentar su calidad de vida, sería que se cerraran las fábricas porque consideran que la salud es más importante y otros consideran que no se deberían cerrar porque consideran que para la calidad de vida es más importante que haya muchos puestos de trabajo que generan mucho dinero. Además, al igual que dentro de la economía normativa y hemos dicho que está la política económica, vamos a ver que la economía positiva también se puede dividir en dos. En micro y macro. Cuando yo aquí mis alumnos siempre me dicen Javi, Javi, yo eso sí que lo entiendo. Micro estudia lo pequeño y macro estudia lo grande. Pues en verdad no está mal para empezar a entenderlo. La microeconomía estudia al final las decisiones individuales de cómo se comporta una familia o una empresa o cómo se relacionan en un mercado. Si, por ejemplo, establecemos que de repente una familia tiene mucho más dinero, podemos predecir que van a comprar más. Entonces podemos hacer una relación y decir que a mayor renta de una familia aumentará su consumo. Sin embargo, la macroeconomía estudia lo que sería la economía en su conjunto, el total. Ya no nos centramos en una familia y en una empresa, sino que nos centramos en todas las familias y todas las empresas. Es decir, no vamos a estudiar cuánto consume una familia, cuánto produce una empresa, sino que nos vamos a centrar en el consumo total de un país y en la producción total. Así, por ejemplo, podemos afirmar que si dentro de un país aumenta mucho el consumo, eso llevará a que la producción del total del país aumente. Así que por un lado tenemos la economía positiva, que lo que hace es describir los hechos tal y como son y que se divide en micro y macro economía. Y por otro lado la normativa, que da recomendaciones de lo que se debería hacer. Y ahí tenemos principalmente la política económica. Y con esto acabamos tanto la clase de hoy como el primer tema en el que te mantengo la promesa que te hice el primer día. Este curso va a ser realmente apasionante.